Bienvenidos amigos a otro video mas, en esta ocasión estamos con el episodio numero 3 de zombies, espero les guste mucho Vamos a ir a recolectar o a juntar mas sobrevivientes porque en realidad los necesitamos porque ya vamos a hacer el viaje al barco Así es amigos, vamos a ir hasta acá amigos, aquí tengo algunos barcos que he recolectado durante algún tiempo Pero ahora, donde están los sobrevivientes, donde hay mas, donde se encuentran, porque no salen, acaso no quieren que los llevemos Y ocupamos agua y comida, así que ahorita lo que vamos a hacer primero antes que nada vamos a dirigirnos a una tienda Tenemos que estar bien, bien de salud, bien de todo, para poder completar todos estos retos que nos estamos proponiendo Creo que va a salir muy bien lo de llevar a las personas al barco, ya que así podemos tener como una mini comunidad nueva Que tengamos respaldo de ellos, que cuando necesitemos algo, vengan, nos salven Bueno, no tanto que nos salven, sino que estén allá y cuando todo eso termine, ellos puedan ser la nueva generación de esto Que todo vuelva a la normalidad como siempre Perfecto, ya tenemos la ubicación de unos sobrevivientes Pero primero, antes que nada, como les comentaba, vamos a ir a una tienda a conseguir comida y agua Porque eso es lo más necesario en estos momentos Esperemos llegar, se me está bajando la vida, se sube, se baja Vamos rápidamente, tenemos que completar esta misión No, no, no puede ser, no puede ser Y aquí traigo un sobreviviente que me está ayudando, que me está apoyando Pero en estos momentos necesitamos más y necesitamos comida Rápido, 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 comida y agua Creo que aquí lo vamos a encontrar, aquí lo encontramos No se preocupen, todo va a estar bien, vamos, por favor Y les quería dar las gracias nuevamente por todo el apoyo que le están dando a esta serie Amigos, de verdad es increíble Hemos, no, 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 no lo sé La tercera temporada ha tenido tanta fama más que la dos y la primera Y por eso es que estamos aquí con otro video más De verdad les agradezco todo el apoyo, todo el cariño Todo lo que le dan a mis videos, de verdad les agradezco Bastante rápido amigos, súbete, súbete Malo que tiene este vehículo que no es tan bueno, ok Creo que mi compañero se va a quedar ahí, perfecto Yo no opino sobre sus decisiones Si él se quiere quedar, se queda amigos Yo no puedo decirle, oye súbete a fuerzas La verdad no, pero vamos a ir a recolectar más personas O será que, no, no quiere salir Al parecer se va a quedar ahí, perfecto Yo no sé nada Yo simplemente lo iba a ayudar Pero al parecer él decidió quedarse Pero tenemos más personas por esta zona Vamos a ir a ayudarlas, a rescatarlas Porque son la prioridad del día de hoy Tenemos que llevarlas al barco Eso vamos a hacer el día de hoy Juntar gente y llevarla para una nueva comunidad Como les comentaba Ok, dice que podemos bajar por aquí Hay que seguir el GPS El GPA Vamos, vamos, vamos Que está... no está tan lejos Perfecto Sí, sí, Simón, Simón, Simón Siguiente, siguiente, siguiente Vamos, vamos, vamos Vente, 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 vente Vamos, perfecto Y amigos, no iba a subir este video Porque ahorita en esos momentos Me encuentro un poquito mal del estómago Y cosas por el estilo A ver, acá vente, 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 vente Y por eso es como que no ando con tanto humor O cosas así Pero ya se los había dicho Que les iba a traer este video Ok, aquí hay más gente Aquí hay más gente Todo, vamos Señorita, conmigo Coming here Vente, vente para acá No me disparen Ok, creo que tenemos a todos No, 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 nos falta este Señor, señor, señor Vámonos, ahora sí Corran, 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 corran Por sus vidas Porque nos hacen algo Estos zombies Voy a cambiar de arma Perfecto, perfecto Y no nos vamos a ir En avión, amigos Porque lo he estado calando Y se crashea bien feo Todo el juego No puedes subir A personajes Por ejemplo Personas Como sobrevivientes No las puedes subir a un avión Porque no les gusta Simplemente Les da miedo Y salen corriendo Y se desactiva Lo que es El modo de seguirte Entonces no se puede Lamentablemente Pero conseguí Algunas lanchitas Algunos barcos Que nos van a ayudar Bastante con este tipo De misiones A no alentarnos O trabajo Perfecto Hemos conseguido A cuatro sobrevivientes Creo que uno se perdió Pero está bien Está bien Creo que con esto Vamos a ir poco a poco Consiguiendo cosas nuevas Ya saben Déjenme sus ideas Aquí en los comentarios De que les gustaría ver Que es lo que nos falta Para mejorar Un poco más Siempre en este canal En esta serie de zombies Que tanto les gusta Ok El barco Lo dejé En un hangar Para que así se me hiciera Más fácil Yo llegar Bajarme con toda la gente Los zombies No se bajan al agua Porque se ahogan Entonces Ese es un muy buen punto A favor de nosotros Creo que los había dejado Por esa zona Creo que sí Entonces vamos hasta allá Uy sí Estoy un poquito nervioso No sé cómo vayan A responder Ya estando En el portaaviones Estas personas No sé si va a ser Un poco peligroso Para ellas Que se vayan a aventar Al agua Y se ahoguen O cosas por el estilo Oh perfecto Espero que todo salga bien De verdad amigos Vamos vamos Ya estamos por llegar A la zona Y conseguí este camión Y todos muy bien Edgar Gracias por haberlo conseguido Así te vas a poder llevar A más gente Y así es amigos Miren aquí la cantidad De personas que tenemos Que son cuatro Eso es bastante Esto amigos Llevamos a lo que es La lancha Que la tengo por esa zona Supuestamente El mensajito me dice Que está por aquí Ok ok Cuidado Cuidado Mi gente Cuidado Esto es como Que estaban construyendo Algún tipo de submarino Pero nunca lo terminaron Hubiera estado Bastante padre Que hubieran terminado De verdad Lo hubiéramos utilizado Para este tipo de ocasiones Miren el agua Que clarita Se ve Ok perfecto Tenemos el La lancha Ok Aquí vamos a hacer esto Miren Oh vamos 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 Creo que no va a salir Esto es un fake Completamente Excelente Sigamos con nuestro camino Síganme los buenos Vamos 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 Rápido 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 No sé si se van a querer Aventar Espero que sí Por favor Por favor Estamos en la lancha Perfecto Súbete 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 Vamos 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 Cuando se intentaba subir Los demás compañeros Lamentablemente Llegaron los de Los puntos rojos Y acabaron con ellos Solamente Una persona Pudo sobrevivir Entonces La voy a llevar al barco No importa Una persona Está bien Poco a poco Iban a ser cuatro Pero lamentablemente Debido a esas personas Ya saben Ya las conocen ustedes Si no van a ver Los capítulos anteriores Habla perfectamente Sobre de qué Se dedican ellos Así es Es A solamente Robarnos Nuestros vehículos Comida Todo lo que sea necesario Para sobrevivir a un apocalipsis zombie Ellos Nos lo quitan Igual los Mediwears También lo hacen Pero ellos Tienen recompensas Si se las quitamos Son para nosotros No importa Una persona Que se quede en el barco Y poco a poco Vamos a seguir trayendo más Para que esto sea mejor Y la persona Tenga más compañía Con quien está Perfecto Miren Desde aquí Ya veo el portaaviones Hubiera sido perfecto Llegar en un avión Obviamente Pero lamentablemente Esas personas Les da miedo subirse Miren Ya estamos avanzando tanto Nos estamos retirando Y creo que este es un punto clave Para la civilización Nueva Ya que el portaaviones Se encuentra bastante retirado De lo que es La zona de los zombies Entonces Ningún zombie puede llegar Nadando hasta acá Creo que se lo comerían Los tiburones No sé si lo recuerdan Pero en GTA Hay O creo que hay Ballen No Delfines No lo sé la verdad Pero si hay algún Un tipo de animal Aquí en el juego Vamos Vamos Ya estamos por llegar Perfecto amigos Miran Este va a ser Tu nuevo refugio Espero que te guste mucho Perfecto amigos Ya nos encontramos En la parte de arriba Y creo que el día de hoy Me voy a quedar aquí Debido a que ya conseguí agua Y como pueden ver Me falta agua y comida Entonces voy a aplicar La de Poner una fogata Y ver si puedo Crear agua O bueno Limpiar el agua Para que sea Potable Me la pueda tomar Igual mi compañero Pueda Tomar un poco de agua De la mía Vamos a ver si podemos hacer esto De verdad Estoy un poquito nervioso Debido a que puede Que caiga gente Sigue funcionando El barco Como pueden ver Aún sigue en alerta roja Bueno amigos Mi compañero Que acabo de Contar Allá de la ciudad Él se quedará aquí Miren Ya le puse Este tipo de Cubrimiento También le puse Una mesita Para que pueda crear Armas Y le puse Una fogata Y una casa de campaña Donde se podrá quedar Él El día de hoy Espero que le sirva mucho Yo me voy a tener que retirar De aquí Lo siento amigo Quédate aquí Por favor Por favor Corre 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 Vámonos Él se va a tener que quedar ahí No le importa a él Pero nosotros tenemos que seguir Con esto Bueno amigos Ya estamos de vuelta Miren Desde allá Venimos Desde allá Pero bueno Ya estamos con esto Vamos nuevamente Voy por mi vehículo Que es el militar Y nos vemos Por allá Bueno amigos Voy a dejar la lancha aquí Perfecto Ahora vamos a meternos Y vamos a ir por Nuestro vehículo Que dejamos Por Ahí Por ahí debe de estar Por favor No me digas que se lo robaron Ah perfecto Excelente Y ahora nos dirigimos A buscar más personas Porque tenemos que seguir Con esto Pero hasta un próximo capítulo Espero que les haya gustado No olviden compartirlo Darle like Seguirme en mis redes sociales Suscribirse O no En este canal Dejarme sus ideas Aquí abajito Y nos vemos Hasta un próximo video Hasta la próxima Timo